La convocatoria que abre el Ministerio de Cultura tiene plazo hasta el 30 de septiembre y es apoyada por el gobierno municipal a través del Departamento Administrativo de Arte y Cultura. Mire, la vez es una oportunidad que le está dando el Ministerio a los gestores y creadores culturales. Estamos hablando de los artistas, estamos hablando de personas que durante gran trayectoria de su vida se han dedicado al arte, se han dedicado al mundo artístico, pero la verdad sea cierta es que al final de sus tiempos, al final de sus años, tienden a quedarse como solos porque se ve que económicamente no reciben una buena retribución como lo deberían de recibir. Tanto así que inclusive no cotizan en su espacio de pensión. La vez, unos beneficios económicos, periódicos, es una renta que se le quiere dar como un apoyo económico a estos amigos, gestores y creadores artísticos. Estamos hablando de un apoyo económico alrededor de 270 mil pesos, que es el 30% de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, nosotros desde la Casa de la Cultura, desde el municipio de Tuluá, estamos haciendo acercamientos con el ministerio para poder postular la mayor cantidad de gestores y artistas posibles al ministerio y que de esta forma puedan ser beneficiados económicamente. Definitivamente estamos convencidos que es una forma de leer la mano a nuestros amigos artistas, pero también de dinamizar nuestra economía en Tuluá en esta época de pandemia que tanto se requiere. El director John Freddy López Cardona, director del Departamento Administrativo de Arte y Cultura, nos cuenta sobre el proceso que deben llevar las personas que quieran ingresar a este beneficio. Listo, primero la certificación de que son artistas. Eso pues ya hay muchas formas de que se pueda demostrar documentalmente. Hay un tema pues de escritores con obras literarias y todo. Dos, hay unas edades que se piden como requerimiento mínimo. Mujeres deben de ser mayores de 57 y hombres mayores de 62. Otro beneficio, que hagan parte del régimen subsidiado. No pueden hacer parte del régimen contributivo. También se tiene en cuenta de que certifiquen y que den a conocer de que no persiguen más de un salario mínimo legal mensual vigente como parte de sus ingresos económicos. Y también en pro de garantizar de que estos beneficios queden dentro de nuestros nacionales, entonces se debe garantizar, demostrar de que la persona ha estado, que ese nacional colombiano ha estado los 10 últimos años en Colombia residiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!